¡Soy tu peor pesadilla! ¡Bienvenidos a la vida de la verdad! ¡Sigue mi espada! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Como tú quieras! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto va a ser una masacre! ¡Soy tu peor pesadilla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos rapidito! ¡Vámonos rapidito! ¡Esto va a ser una masacre! ¡Ven por ellos! ¡Tu peor pesadilla! ¡Sigue mi espada! ¡Vámonos rapidito! ¡Vámonos rapidito! ¡Vámonos rapidito! ¡Suscríbete al canal! 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 Como tú quieras. ¡Suscríbete al canal! ¡Es una masacre! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.